A esta rueda de prensa que hemos convocado en el día de hoy, con el objetivo de presentar a nuestro director, a nuestro director técnico, el señor Gabriel Martínez Bosch. Agradecemos la presencia de todos los que pudieron decir sí a esta rueda de prensa, a la prensa en primer lugar que siempre nos honra con su presencia y a todos los que se hacen presentes de manera virtual. En este momento nos disponemos a escuchar las palabras de apertura y puesta en contexto a cargo de nuestro director deportivo, Gabriel Fernández. Bienvenido, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en este momento donde vamos a hacer de manera oficial la presentación para los medios de nuestro entrenador. Como todos saben, en nuestras redes hemos oficializado la llegada del profesor Gabriel Martínez Bosch, quien a partir de esta temporada estará a cargo de todo lo que refiere al plantel profesional y también, lógicamente, observando siempre y apuntalando todo lo que se va a hacer en el fútbol base. Así que reitero mi agradecimiento para el profe por la confianza, por haber creído en este proyecto, por acompañarnos en esta nueva aventura. A ustedes por el seguimiento que nos brindan permanentemente y estamos a las órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Les damos la bienvenida y les deseamos el mayor de los éxitos al profe, Gabriel Martínez Bosch. Como ustedes sabrán, y nos ha caracterizado como todas las empresas del ingeniero mando la estrella, siempre buscamos la mejoría y es por esto que lo hemos invitado a que se suma a nuestro proyecto, lo cual agradecemos que lo haya aceptado. Les deseamos el mayor de los éxitos, tanto personales como profesionales, y estamos apuntando bien alto. Saber que nuestro proyecto ha ido creciendo a través de los años. Hemos salido, revalidado el título, dos mil veintidós, dos mil veintidós, consiguiendo la tercera corona. Y claro que apuntamos alto, sobre todo en lo que es la presencia de los torneos internacionales. Esperamos que este año sea bueno, contamos siempre con su apoyo, con la persona que nos sigue. Un agradecimiento particular a todas las autoridades del club que han confiado en este nuevo proceso y haremos todo lo posible para estar a la altura de las expectativas que se han trazado. Y a todos ustedes por estar cubriendo estas realidades del club, que lo vienen haciendo como estamos todos informados de la mejor manera. Sabemos que es un nivel periodístico de excelencia, y vemos un fútbol que está creciendo a pasos agigantados. Así que estar en este momento, en el bicampeón del fútbol dominicano, es un orgullo, un privilegio, pero también un compromiso que asumimos con muchas expectativas, con una promesa férrea de dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido, para que el nombre de Cibao siempre quede bien en alto. Si hay alguna consulta, si hay algo que quieran preguntarme... Y es Ernesto Tati, miembro de la Asociación de Clíderes Deportivos de Santiago. La referencia que usted tuvo del fútbol de Santiago, del fútbol del país, y la llegada aquí al Cibao, ¿cuál fue ese contraste? ¿Cómo ha encontrado esa idea que usted tuvo a su llegada? Ernesto, ¿verdad? Bueno, agradezco su pregunta. Últimamente venimos de un proceso del fútbol argentino, de uno de los cinco grandes, como es San Lorenzo, pero bueno, uno a través de los años ha pasado y ha deambulado por distintos niveles futbolísticos. Cada país, cada liga tiene sus particularidades. Es nuestra obligación adaptarnos y tratar de aportar algo más a lo que se venía realizando en cada una de estas ligas. Intentaremos seguir con esa costumbre de un poco interpretar la filosofía del juego dominicano y agregar una impronta personal que creemos que le pueda dar un puntito más en cada uno de los aspectos de la fase del juego, en ataque, en defensa o en la parte de las transiciones. Toto Tavares, mi nombre, periódico de la información. Sabemos que poco, tres días, pero ¿qué usted ha visto en el equipo que han puesto en sus manos en estos tres días de entrenamiento? Un gusto, Toto. También agradezco su pregunta. Hemos visto un equipo campeón que no se cree campeón. Hemos visto un equipo humilde, receptivo, muy trabajador y justamente atento a lo que uno les va indicando. Y hasta hoy, son solo tres días, podemos decir solamente que la aceptación es unánime y el 100% y que estamos marchando en el mismo camino. Y a Franklin Peral, de Avisión Deportiva, que da 53. Llegar a un equipo que viene dos años de ser campeón de manera consecutiva con una misma filosofía de juego, con un mismo entrenador, sabe la responsabilidad de cambiar ese sistema de juego, adaptarlo al sistema suyo. Y aparte de eso, ¿vendrán nuevos jugadores dentro de lo que es la plantilla que va a presentar si va a un fútbol club? Se habla de que, ¿quiénes, sus rumores? ¿Quiénes no podrían estar con la franquicia? ¿Y quiénes estarían llegando? ¿Hasta qué punto podría ser eso favorable con lo que ya se fueron y favorable con lo que llegan? Gracias. Ahí vamos a dividir en dos partes, ¿no? El tema que tiene que ver con los refuerzos, las posibilidades, los que no continúan, es una respuesta que corresponde más al secretario deportivo, pero con respecto a ningún cambio va a ser radical. Estamos hablando del mismo deporte, es el fútbol, todos quieren ganar, nadie quiere perder, todos buscan el gol y evitar que se lo hagan. No hay grandes cambios, lo que buscamos es quizás incrementar el nivel de agresividad defensiva e intentamos estar muy atentos a cada fase del juego, haciendo hincapié en las transiciones, intentamos recuperar la pelota lo más rápido que se pueda y ser verticales, pero en esencia todo entrenador busca lo mismo. Los parados, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-1, realmente no marcan cómo juega un equipo. Lo importante son los comportamientos dentro de ese posicionamiento y ahí nos estamos centrando, en tratar de pulir y encontrar un plus en cada uno de estos jugadores, en cada una de sus funciones. Y lo más importante, como dice mi amigo Leroy Enrique, jugar como equipo. Eso es lo que vamos a buscar. Gracias. Profesor, ¿usted conoce los jugadores refuerzos que han contratado? En el caso de, tenemos tres colombianos, uno de Haití. ¿Usted ya tiene referencia de esos jugadores? ¿Qué le puede sacar a ellos? Son jugadores experimentados, son jugadores que por algo están en el equipo campeón. Son jugadores que han sido bien seleccionados porque le han rendido al equipo y se merecen el mayor de los respetos y reconocimientos como lo hicimos el primer día. Y obviamente a cada instante no nos referimos a todos los jugadores, sí por igual, pero entendemos de jerarquías. Y respetar la jerarquía es como sucede con usted. Yo a usted lo respeto por su jerarquía, su trayectoria. Y yo sé que todos los días usted, igual que yo, aprende algo nuevo. Yo creo que usted también tiene el desafío de aprender cosas nuevas. El día que se pierde eso, uno se murió y nos le avisaron. Entonces, queremos tratar de inculcarle algún nuevo aprendizaje. Y yo, una vez más lo reitero, son susceptibles y lo reciben de buen grado. Esperemos potenciarlos y llevarlos a su mejor rendimiento histórico. Que si han rendido 10 puntos en algún momento, que el año 2023 sea ese momento. De encontrar la cúspide, su rendimiento individual y colectivo. César del Monte, Consuegra, Canal 25. Usted viene de... Está enterado de que este equipo es bicampeón, o sea que ha ganado dos títulos. ¿No representa ninguna presión para usted? ¿Venir a dirigir un equipo que ha ganado dos títulos consecutivos? Bien, justamente eso, ¿no? Sería una incoherencia de mi parte no prestar atención a los pergáminos recientemente obtenidos, ¿no? Presión, todos tenemos presión. Y la parte más linda, ¿no? La sal de la vida. Qué triste sería que no tener presiones. La parte uno presionado encuentra lo mejor de sí mismo. Sin la presión, haríamos la plancha. Haríamos una zona de confort. Y una zona de confort, no se logran los mejores rendimientos. Esa presión seguramente me va a llevar a tratar de encontrar, junto con los jugadores, mi mejor versión para no solamente no desentonar. Sería muy triste no desentonar. Para aportar algo nuevo también. Así que con mucha humildad, con mucho trabajo, que es lo que prometemos, buscaremos donde ya han encontrado éxito. Cuando encuentran una mina de oro, nos saca dos pepitas y se va. Acá tenemos una mina de oro y queremos sacar más oro. Así que no sé si contesto su pregunta. Gracias.